¡Muy buenas adictos a la realidad virtual! Los invitamos a una nueva dosis de real o virtual. Este es el Robcast número 62. Bueno y tenemos aquí la resaca del Black Friday. Muy buenas Ramón, no me digas que has caído, que has picado, has comprado algo. Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos. Pues sí, sí, buenas ofertas. A mí me ha sorprendido la de Lenovo Explorer. No me esperaba que fuera a costar 149 euros y bueno, os caí porque ese precio, ¿cómo no vas a caer? Sí, sí, es una ganga. Sí, sí, aparte, bueno, también hay Sony, también un gran precio, con 200 euros del visor, que ya nos gustaría que fuera el mismo pack que en Estados Unidos, ¿no? Porque lo llevan con MOS y con Astro Bot. Aquí puedes tener Astro Bot, pero por un poco más. Y viene con VR Worlds. Y bueno, la verdad es que desde el último podcast pues han pasado bastantes cosas y algunas y las más destacables, por ejemplo, lo de las imágenes que aparecieron del prototipo de Valve, que bueno, que lleva ahí sus dos cámaras delante, se ven ahí las lentes que parece que son Fresnel y bueno, y lo que más llama la atención también es que comentan que, bueno, se especula que en teoría lo sacaría Valve y con, o sea, un paquete con el visor, más tus Knuckles, los controladores nuevos que está haciendo Valve y un Half-Life en VR. Menudo pack, póngame dos. Sí, pero desde luego que servirá para llamar la atención y si es verdad y se confirma todo esto, ¿no? Porque hay que recordar que Valve tiene su programa de hardware, ¿vale? Y ellos pues lógicamente pues también siguen investigando y al igual que han hecho con los Knuckles, ¿no? Y otra de las noticias también es por parte de Oculus, que este en este caso cabe recalcar que es un rumor, ¿vale? Lo anterior sí que son imágenes reales que aparecieron, aparentemente no falsas. Y lo de Oculus es un rumor que en teoría es una nueva versión, que llevará más resolución que Rift y cambiará la tecnología de posicionamiento o al menos añadirá la tecnología de Inside Out, ¿vale? O las cámaras, en teoría para deshacerte los sensores externos y que se podría llamar S, Rift S. Bueno, como decíamos, un rumor a saber en qué cara cosa, esto vino por parte de The Crunch y más noticias también, así destacables, por ejemplo, que ya está Focus en España, en Europa, aunque inicialmente para desarrolladores. Y también que, bueno, en la entrevista que pudimos hacer a Sony, nos comentó que PlayStation VR está funcionando pues bien en España, en relación igual que funciona PS4, y más ahora con el Black Friday, seguro que más de... tendrán su subidón de nuevo. Más de uno caerá en la tentación de la realidad actual con PlayStation. Y bueno, vamos a hablar hoy en nuestra charla de cine, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos por aquí a James Castillo, que se... Bueno, han creado Madrid Noir, un corto que ha estado por distintos festivales y, de hecho, ganó un premio en el de Rindam Film Festival, así que nos contará, bueno, toda esta experiencia, cómo surgió y los planes que tienen para este proyecto. Arrancamos nuestras noticias y empezamos hablando de hardware. Y vamos a empezar, como hemos dicho en la introducción, hablando de esas imágenes que han aparecido de un visor de realidad virtual de Valve. Y bueno, de momento solo son fotos, pero dejan de entrever ciertos detalles que llaman la atención, ¿no, Ramón? Sí, como hemos comentado antes, este nuevo visor, con este prototipo, mejor dicho, pues lleva dos cámaras frontales que podrían ser para esencia de audio para añadir funciones de radio aumentada, porque, vamos, él sigue teniendo los sensores, si te fijas, de los círculos del tracking de SteamVR, con lo cual va a ser compatible. No sabemos realmente si esto se convertirá en un producto comercial, porque sí que es verdad que los rumores apuntan a que sí, pero realmente no hay nada de Valve. ¿Quién sabe si ahora en el CED de Las Vegas lleguen y anuncien no...? Sería una buena noticia que nos desvele algo oficialmente. En todo caso, también podemos observar las lentes, se ven de un tamaño mayor. No se aprecia muy bien, en principio se ven también un poquito los anillos, se dan también en Fresnel, pero en principio invitan a tener un mayor foco, ¿no? Sí, en este sentido, a ver, ya ellos mismos en su programa de hardware hablaban de que tenían pantallas LCD y OLED, que probablemente estén optando por pantallas LCD, que podían llegar hasta los 120 grados, con las lentes que tenían personalizadas. De hecho, creo que hay otro rumor también que hablaba de 135 grados, y bueno, aquí se ha especulado mucho. Y nada, la cuestión es que es posible que sea un salto, ¿no? Con los 110 diagonales de los que hablamos siempre. Sí, sí, y además, lo más importante, si viene con Half-Life, ¿dónde hay que firmar ya el cheque? Sí, no, y también lo interesante, que viene ya con un sistema de sujeción correcto, me refiero muy similar al de Vice Pro, que es bastante cómodo, sus auriculares integrados, o sea, en ese sentido, ya puede ser una generación nueva que de verdad pues tiene todo lo que podemos esperar, ¿no? Aunque, bueno, siempre nos gustaría muchas más cosas, pero sin duda alguna habrá que ver la resolución, todo lo que puede salir de aquí, y si realmente llega a tener seguimiento ocular, pero aquí, desde luego, las imágenes que se ven no se ve. Sí, sí, en cualquier caso, las fotos tienen pinta de muy prototipo, a ver si lo moldean un poco, porque las fotos se ven ahí un poco tosco. Sí, si realmente lo fabrica Valve y lo vende Valve, o realmente sigue colaborando con HTC, y es un producto de HTC, porque es que HTC seguro que está haciendo algo también, y yo creo que el año que viene vamos a saber algo, siempre digo lo mismo de la noticia aquella de Toby, pero ahí está, o sea, quiero decir, un fabricante líder va a usar su seguimiento curado, luego a lo mejor vete a saber que es otro, ¿no? Pero bueno, yo sé que HTC algo tiene que estar haciendo. Tendrá algunas en la manga. Muy bien, y aparte, pues, bueno, está HTC, vamos a Oculus con ese rumor, que como decíamos, pues, ese en teoría venía por lo que comentábamos en el programa anterior, de que Brendan Iribe se había abandonado a Facebook, en teoría, por discrepar desde el punto de vista de... Bueno, en teoría habían cancelado su Rift 2, lo que él quería hacer con Rift 2, para hacer la compañía algo más, digamos, asequible, ¿no? Que sería simplemente ese coger materiales que ya han avanzado en otros episodios, como, bueno, esas imágenes de pantallas de Quest, las de los Inside Out de Quest, las lentes de Go, y sacar un Rift mejor. De hecho, en sus características hablan de una modesta actualización, o sea, son palabras tal cual, modesta actualización, con pequeñas mejoras. Por lo tanto, pues, no sería, digamos, o sea, no sería Hald Off, el Hald On que se ha hablado, ¿vale? Con enfoque variable, con sus 140 grados de fob, que mostraron anteriormente, en teoría. Sí, en cualquier caso puede ser un movimiento como el que hace también HTC, sacando su versión Pro, ¿por qué no Oculus también va a hacer algo parecido? Sí, aunque en el caso de HTC, pues, bueno, ellos lo dijeron, ¿no? Que era una categoría nueva para profesionales. En este caso, en principio, parece como una evolución, ¿no? O quizás sea una categoría que se inventen, vete a saber. Pero la cuestión es que, en teoría, y además si le llaman Rift S, de Rift, todos serán compatibles, ¿vale? O sea, el software que están haciendo, cuando saca Storland, será compatible con Rift S si se hace de realidad, ¿no? Con el Rift normal. Quien se compre el nuevo Visor, pues, podría jugar mejor, ¿no? Pero claro, aquí nos lleva también a, si ya tienes Quest, ¿no? ¿Por qué no le pones que puedas jugar a los juegos de PC, ¿no? Que sería también lo suyo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que Oculus va a mantener esas plataformas y tendrá que diferenciarlas. No creo que sea tan fácil. Sí, no, sin duda. Pero bueno, ahí está el tema de Carmas que iba a mirar, para ver el tema del streaming, ¿no? Para poder jugar con el Visor, ya que es inalámbrico. Seguimos hablando de Oculus. En su página podemos observar algunas estadísticas interesantes que habla, por ejemplo, de cuántos sensores tiene el usuario en su habitación de realidad virtual. Hay gente que juega con un sensor, eso corresponde solo a un 7%. Luego la gente que juega con 2, que es la mayoría, un 73%. Y luego hay otros usuarios que optan por 3, sería un 18. y 4 sensores, un 1,2%. Luego también podemos ver las estadísticas como la tarjeta gráfica, el 92% juega con NVIDIA, hay un 7% con AMD. Hay datos interesantes. Sí, no, y la mayoría de tarjetas son una 1060, seguido de la 1080, pero es curioso, ¿no? Que al final, pues, eso lo tienen que tener en cuenta los tesoreradores también, ¿no? A la hora de... Bueno, esos son los mínimos y Oculus son los requisitos, ¿no? Y, bueno, lo interesante aquí es que es eso, la gente compra el paquete básico, que es el que lleva Rift más Touch más los dos sensores, y lo normal es que, si tienes espacio, ¿vale? Pues te pongas en diagonal, la configuración, de hecho, que tiene la mayoría de gente y que se puede ver también ahí, es de unos 2x2,25 metros, y así funciona bien tu escala de habitación en diagonal. Y cambiamos ahora de bando, nos metemos a hablar un poco de HTC, y hablamos de Vive Focus, que ya está disponible en Estados Unidos y en Europa, después de estar un tiempo en el mercado asiático, en China, desembarca a Europa, ¿no? Sí, efectivamente, llega a Occidente este visor autónomo de HTC, con mayores prestaciones que, por ejemplo, la Cruz Go, en el sentido de las pantallas, tiene las mismas pantallas que Vive Pro, que Quest, y ofrece 75 Hz, 110 grados, su Snapdragon 835, en este sentido, el mismo procesado que Quest. La única diferencia aquí con Quest es que tiene 3 Hz más la tasa de refresco, y que, bueno, el tema del posicionamiento, que Quest lleva 4 cámaras, y los controladores, que Quest ya los tiene. En este caso, HTC anunció también sus controladores, que ya están en disposición de los desarrolladores, y que apuestan por tecnologías de ultrasonidos. Yo cuando leí esto, la verdad es que me sorprendió, porque tuve la ocasión de probar los de Pico Neo, y la verdad es que dejaban bastante que desear, ¿eh? Sí, no funcionaba muy fino, ¿no? Era un prototipo, lo que tenían allí, y de hecho, creo que no ha tirado muy para adelante ese proyecto de Pico, de los controladores así, pero bueno, puede ser que HTC haya dado algo en la tecla y tengan ahí algo, bueno, de hecho, si lo van a sacar, entiendo, porque funciona correctamente. Sí, igual simplemente estaba muy verde aún, no estaba bien optimizado el producto. Y bueno, esto, como hemos dicho, Viefocus llega con, valga la redundancia, con el foco puesto en las empresas, y su precio es de 699 euros, estamos hablando de precios con IVA, y con el añadido de 158 con 60 euros, si querés, el tema de la licencia, lo que llaman ellos Vief Advantage, que bueno, lleva todo el tema de licencia, soporte, etcétera. En su página web lo venden, en la de empresas, y nada, y siguen trabajando en esos controladores 6.2. Y bueno, Viefocus utiliza Vief Wave, que es el, digamos, el ecosistema que utiliza Viport para la tienda de contenidos, que es su SDK, para desarrollar los desarrolladores, y Vief Wave está disponible para más stand-alone, de hecho, en China lo están utilizando bastantes empresas, y una de ellas, que es el caso de Shadow Creator, pues lo están utilizando para el Shadow VR, un stand-alone también con el 835 de Snapdragon, que apuesta por controladores también con posicionamiento absoluto, que en este caso comentan que es una tecnología Ray Tracing, lo cual no sabemos realmente a qué se refieren, pero por el aspecto de ello bien parece ser algo relacionado con la tecnología óptica, aunque quien sabe también si puede ser algo magnético, no sabemos realmente, y en cuanto a sus características de este visor, utiliza pantalla LCD, no sabemos los hercios, tienen pantallas tipo Mirage, Solo y Okuru Go de 2160 por 1440, su Fox de 110 grados, y lo interesante aquí también es un poco el precio, el precio son 399 dólares, lo cual lo deja cerca de lo que vendrá a ser un poco web. Sí, más accesible. Y bueno, según anunciaron cuando presentaron el enlazamiento de Vive Focus y este visor de Shadow VR para Vive Wave, que ya estaba disponible, en teoría, supuestamente en su página web puedes comprarlo. Por otro lado, HTC ha hecho oficial que se une también a Virtual Link, este estándar de conexión basado en USB-C para evitarnos varios cables, y nada, se une también a Valve, Oculus, Nvidia, AMD y Microsoft que están ya promoviendo este futuro conector. Sí, que ya las tarjetas gráficas de Nvidia, las últimas, las RDX, la 2080 y toda esta línea, ya cuenta con el conector, con lo cual, pues seguramente el año que viene, bueno, todo visor que saca nuevo, lo lógico es que ya venga con todo visor de PC, ¿vale? Lleve este conector y la verdad es que estas empresas están activas en no solo, como sabéis, en lo que acabamos de decir, en este estándar, en este consorcio de Virtual Link, sino que también está por ahí con OpenXR, que es una iniciativa también de Kronos, que es la que están creando este estándar y luego también, no sé si os acordaréis, pero en 2016 anunciaron la Global Virtual Reality Association, que recientemente también ha cambiado su nombre para ser ahora XR Associaton, o sea, la asociación de realidad extendida, ¿vale? Que engloba realidad virtual, realidad aumentada, todos los medios y bueno, hace poco lanzaron una guía para desarrolladores, una guía de inicio para ayudar con buenas prácticas, que es bueno que todas las marcas, porque aquí cabe recordar que están Oculus, está HTC, está Sony, está Google, está Samsung, está Acer, que se involucren, ¿no? y quieran ayudar a los desarrolladores con un manual, un PDF de bastante extensión con buenas prácticas, ¿no? Sí, sí, esa es una noticia súper importante para llegar a esa realidad virtual, sólida, evitando sorpresas desagradables al usuario. Sí, efectivamente, que te compres un visor y que lo puedas usar con los juegos de cualquier tienda, como quieras y ese será el futuro, vamos, igual que de los monitores, ¿no? Y antes de cerrar la parte de HTC, hablamos también de ese Vive Cosmos, que en teoría, bueno, es una marca que han registrado, no es un visor, no han anunciado nada, pero bueno, es destacable que la registraron el jueves 15 de noviembre en la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea y quién sabe si podría ser un nuevo dispositivo porque justo el año pasado recuerdo que fue cuando anunciaron, o sea, cuando registraron la de Vive Focus, cuando luego ya se confirmó que era el nombre de este visor de Standalone, que ya lo empezaron a comercializar en China, como decíamos antes, y justo unas semanas después de lo de Vive Focus el año pasado también registraron Vive Eclipse, con lo cual tiene ahí la marca Vive Eclipse y Vive Cosmos, que quién sabe si podría ser algún tipo de producto en relación a Vive o un nuevo visor como hablábamos porque en teoría algo tienen que estar haciendo y quién sabe si el CES, la verdad es que el CES es una buena fecha y recordad que el año pasado fue justo a final de, justo hasta a punto de llegar el CES que fue HTC que anunció lo de nuevo año, nueva resolución y vino Vive Pro ahí. No, quién sabe, a mí en cualquier caso me suena muy élite, Cosmos, Eclipse, quién sabe, un visor ahí especializado, ¿no? Bueno, la verdad es que puede ser que no sea nada, de hecho, Vive Eclipse se lo ha registrado el año pasado y aquí estamos todavía, no ha pasado nada con ello. Sí, sí, nunca se sabe. Y dejamos HTC un poquito de lado, pero seguimos hablando de SteamVR, ahora hablamos de StarVR One, que ya está disponible y además es muy barato, ¿no, Ramón? Bueno, ya va a recordar que esto es para desarrolladores, con lo cual los precios, también se esperaba que fuera a ser un precio alto por las características que tiene este visor y he visto en comparación con otras marcas. En este caso, StarVR One está disponible para desarrolladores por 2.800 euros, que son 3.200 dólares y a través del programa para desarrolladores. Todos aquellos interesados pues tienen que rellenar una serie de preguntas sobre qué es lo que van a hacer con este visor y si los aceptan entonces ya pueden comprarlo y recibirlo porque en teoría dentro de poco iban a arrancar los envíos. Y bueno, como características cabe recordar que se trata de un dispositivo con resolución de 1.830 por 1.464 píxeles por pantalla, o sea, perdón, por ojo, bueno, sí, por pantalla, y a 90 Hz y tiene una lente Fresnel personalizada que son capaces de ofrecer 210 grados de fof, pero no de fof diagonal, sino horizontal real y 130 verticales. Pesa 450 gramos, incluye un sistema de sujeción que no es la típica cinta blanda, sino un sistema semirrígido tirando un poco lo que podría ser Vice Pro y su requisito mínimo es una 1080. Sí, sí, este requiere un buen equipo. Yo veo estos visores bastante grandes ahí, todos chacos, pero bueno, no son muy pesados, pero me pregunto si poco a poco cuando la tecnología avance para tener mucho fof no se puede hacer algo más pequeño porque son súper grandes, son muy aparatosos, más que pesados, aparatosos. Sí, se me ha olvidado mencionar que tiene también seguimiento ocular, que eso también es importante, me refiero por el tema de rendimiento y por las funciones nuevas que introduce de, bueno, conocer dónde estás mirando al final te permite hacer más cosas a nivel de software. Y en relación a lo que decías del fof, pues sí, parece, bueno, ya hemos visto con PIMAS, que son bastante grandes y parece que el camino va por ahí, pero sí que es verdad que se vieron patentes con pantallas curvas, con lo cual, bueno, quién sabe, ya están ahí si esperemos en un futuro, es que es un poco corto en general. Y un poquillo cabeza de alguien, pero bueno, que al final si son prácticos pesan poco y te dan ese ángulo de visión sin una gran distorsión, pues genial, porque ahí en este sentido nosotros lo que pudimos estar hablando con un acuerdo con un desarrollador en Gamescom, uno de los partners de StarVR, pues comentaba que sí que es verdad que tenía un poquito de distorsión, aunque puede ser que la cosa la hayan mejorado y ahora se note menos o quién sabe que no tenga. Luego, también cabe recarcar que como decíamos y has dicho al principio es SteamVR, es compatible con el 2.0, con lo cual, solo lo que te envían por estos 2.800 euros es el visor, bueno, y con los cables, pero necesitas tus estaciones bases y tus controladores si quieres pues darle uso. Vamos, que hemos empezado hablando de 2.000 y pico pero hay que poner un 3, Robiano. Cambiamos de tema, ahora hablamos de la GSMA que crea una iniciativa para crear una nube de realidad virtual y poder jugar con o ejecutar contenido de realidad virtual con 5G, ¿no? Sí, efectivamente han anunciado esta semana la creación de un foro para impulsar la llegada de los servicios de realidad virtual y aumentada a través de la nube mediante tecnología 5G. Están metidas bastantes empresas y operadores, está hasta Telefónica, Vodafone y luego también encontramos compañías como Huawei, HTC y Blaviar que han enseñado también un visor y en este caso pues lo que tratan de conseguir es pues hablar sobre posibles modelos empresariales y sobre todo desarrollar una arquitectura de referencia de este tipo de servicios para evitar luego la fragmentación un poco lo que siempre decimos, ¿no? Y es un poco lo que se quiere conseguir algo con OpenXR, ¿no? Que sea algo común y no tengas ahí pues eso, muchas arquitecturas diferentes. Y lo interesante de esto pues es que la idea es que cuando ya esté 5G implantado pues podamos hacer uso imagínate con un visor que solo tenga las piezas necesarias para eso que no tiene que poner o sea, no tiene que tener la CPU ni la GPU ni todo este tema, ¿no? Sí, 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 que hay más de moda que el streaming ahora mismo. Sí, y como decía, pues aquí Blaviar y la compañía Dragonbane están colaborando para hacer este visor que sea compatible con teléfono 5G y según las características que comentan hablan de una resolución 3K a 90 Hz con un ángulo de visión de 105 grados y por el tamaño del dispositivo que es como una especie de gafas con lo que significa que tiene un peso ligero de 105 gramos pues parece que están apostando por lo que son los micro displays que son pantallas más pequeñas que podrían ser OLED y que tienen unos 800 puntos por pulgada que bueno seguramente se verán bastante bien por el tema de los micro displays yo en este sentido me acuerdo cuando pudimos probar Barjo que también tenía los micro displays OLED de 1080p y eso era era brutal ahora eso sí eran más pequeños que en este caso entiendo que que los ven más grandes ¿vale? como me entienden la pantalla en sí pero seguro que eso tiene que ver bastante bien hablamos ahora de Sony que registra una nueva patente respecto a su controlador de movimiento alejándose un poco de la típica forma de la bola del move a lo que hace es añadir una especie como de anillo un poquito más al estilo de Oculus Touch o incluso HTC y además sobre todo la novedad es que añade stickers por fin bueno más que yo lo que veo es que añade el stick y en vez de una luz pues comentan que son tres luces entonces pues sigue basándose en el posicionamiento óptico lo que en teoría pues a ver si 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 esa nueva versión de PSVR que bueno esto es una patente ¿vale? no sabemos realmente lo que va a pasar pero si esa nueva versión de PSVR sigue apostando por sensores externos con cámaras pues a ver en teoría tendríamos otra vez los 180 grados a menos que saquen dos sensores o que la coloquen en el techo y funcione eso de alguna manera lo cual lo dudo no creo que quieran complicar mucho al usuario de 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 pero si desde luego que los sticks es que eso es algo que se lleva pidiendo desde el primer día porque es que al final hay desarrolladores que no han metido movimiento libre o no han querido hacer el por o lo que sea por el tema de los controles recuerdo que en este caso Robinson de Journey comentaba fue Critex que comentaba eso que que el tema de los sticks era la razón por la que no metían en movimiento en movimiento libre con moves o sea no metían en su muerte de moves perdón lo cierto es que bueno son patentes pero Sony sigue ahí de hecho había otra patente en la que definían un modo de ver partida en realidad mixta es decir que tú veas con un móvil por ejemplo al que está jugando y lo veas inmerso o sea rodeado del mundo virtual y su persona real ahí son estos vídeos que hemos visto que se ve por ejemplo alguien jugando a Big Saber y que está dentro del juego y lleva ahí las espadas láser en las manos si la verdad que es una buena iniciativa para digamos evitar ese aislamiento de que otras personas puedan estar viendo lo que tú ves o lo que estás haciendo en cualquier caso es una buena idea si aunque tienes ahí el mirror pero bueno yo en mi caso por ejemplo cuando juego con PSVR no tengo la tele puesta ni nada porque soy yo el que lo usa y no para borrar electricidad si no y aparte yo no tengo conectado televisión así que mejor o sea si alguien viene pues te podría ver así también bueno y otra sorpresa de Sony es que no estará presente en el próximo E3 de 2019 si efectivamente según comentan están buscando oportunidades creativas para involucrar a la comunidad y ofrecerles pues algo nuevo y explorar pues eso maneras de involucrar a la comunidad no van a hacer el Playstation Experience que ya lo dijeron también que eso lo hacían en diciembre y no van a la E3 a ver yo no es la pena que vemos una compañía que no va a la E3 por ejemplo el caso de Oculus que ya lo ha hecho también en otros casos pero Sony que llevaba yendo allí con Playstation si son palabras palabras mayores a ver pero ellos van a seguir ahí y es posible que a lo mejor quieran hacer un evento mayor que Playstation Experience o como también se rumoreaba que esté relacionado con la llegada de la nueva generación y y por eso este este parón digamos o espera ahí en medio si Playstation 5 Playstation VR 2 los nuevos controladores de movimiento si de hecho hubo una persona que publicó que Sony no iba a estar en el E3 y en teoría lo dijo antes de que se confirmara por Sony y luego esta persona volvió a decir pues que Playstation VR 2 y Playstation 5 llegarían en 2020 de hecho creo que hablaba de marzo de 2020 o algo así por ahí por esas fechas y no solo eso también decía que bueno que esta Playstation VR 2 llevaría integrado pues el tema de la caja que va afuera lo cual yo creo que es obvio que esa nueva versión debería llevar no debería llevar todo eso fuera lógicamente lo hicieron así porque la Playstation 4 ya estaba ya estaba hecha cuando construyeron Playstation VR y otra de las cosas que hablan es de unos nuevos controladores que mira hasta esta patente aquí que justo acabamos de hablar pues entiendo que podría ser esta evolución y continuando un poco con los rumores o esta prensa rosa de la realidad virtual comentan incluso que el tracking podría ser inside out así que todo está por ver hablan también de incluso un dispositivo que podrían ser unos guantes hápticos así que a ver lo que aparece al final pero por concluir Playstation VR está a tope todavía le queda rodaje como nos comentaba Cristina Infante de Playstation España y aquí está siendo competitivo al igual que es Playstation 4 así que estoy seguro que esos más de 3 millones de unidades con la oferta de Black Friday y todo el periodo navideño seguro que la cosa va para arriba y pronto escucharemos de nuevo como anuncian que han superado quien sabe si los 5 millones si de hecho en la entrevista que le hacemos nos comenta que los jefazos de Sony están muy contentos y que es un peso pesado de los planes o sea que Playstation VR 2 sí o sí Robiano sí y antes de cerrar el bloque de noticias Emaging hablamos de Emaging que es un fabricante de micro display OLED que ha anunciado otra vez este año porque el año pasado también me dijeron que iba a llegar este año pues en este caso será el año que viene cuando le suministren ya sus pantallas de resolución 2K por 2K a un fabricante a un socio de primer nivel que no sabemos quién será aunque ellos el año pasado ya comentaron que tenía el interés de AMD y otros fabricantes de visores así que bueno parece que los micro display pueden estar ahí en un futuro no tan lejano bueno y ahora pasamos a hablar de olores olores virtuales o no tan virtuales porque ya hemos visto varios inventos que utilizan productos químicos para generarnos diferentes olores pero en Malasia van un poco más allá y bueno me hace un poco de gracia la noticia sobre todo tenéis que ver el vídeo en el que meten ahí un endoscopio en toda la nariz y mediante electricidad los que lo han probado algunos dicen que han experimentado olores dulces mentolados en cualquier caso dicta mucho de un producto comercial pero quién sabe si en un futuro mediante electricidad nos van a generar olores si algo más que ya está ahí que es lo de Vaxo que es una empresa que ha sacado su kit para desarrolladores y es un accesorio no muy grande que se coloca debajo de cualquier visor y te ofrece pues hasta 5 olores diferentes que tú eliges configuras pues imagínate quiero poner olor a pollo frito quiero poner olor al mar quiero poner olor a mujer si mujer a saber pues sí según la experiencia que vayas a probar pues tú lo configuras y tal y bueno el kit para desarrolladores cuesta 999 dólares y cada uno de los recambios 70 dólares que en teoría dura un mes un mes que no sabemos si es un mes de uso intenso bueno supuestamente se ha hablado de un mes entiendo que sí y bueno yo creo que el foco principal serán las empresas arcades experiencias más que los usuarios ahora mismo si ya sabes en vez de comprar cartuchos de tinta cartuchos de olor y no nos olvidemos de la locomoción y los mareos porque bueno hay empresas que siguen avanzando y una de ellas es Google que ha patentado un curioso pues producto que podría materializarse algún día que son unos pues como unas plantillas para nuestros zapatos con ruedas como si fueran unos patines en las que en teoría pues nosotros podemos andar de forma infinita porque estas ruedas tienen motores que en teoría nos tiran hacia atrás hacia el centro de donde estemos colocados con lo cual nos daría la sensación de andar pues en un espacio infinito digamos si vamos imaginaros en hielo en el que como si la superficie fuera de hielo no consigues avanzar yo creo que es algo algo así veremos a ver ahí yo el tema es como como te tirar hacia atrás o sea quiero decir como lo hará para que tú no notes nada raro o no te caigas no sé pero todo esto o sea es una patente no sabemos si esos tendrán un prototipo o algo si veis la foto da miedo subirse pero bueno quién sabe a ver si avanza lo que está claro es que si eso funciona bien o sea sería el futuro o sea el andador sería eso ni Ready Player One con sus plataformas ni unos zapatos o los robocordones y todo esto que hablábamos de andadores y tal al final pues viene también un poco por el tema de que sea más real la experiencia y también por los mareos porque al final moverse de forma artificial o sea quiero decir virtual y no moverte físicamente pues ya sabéis lo que produce y en este sentido hay una que ha lanzado Ototex que es un accesorio que te coloca detrás de la oreja cerca de digamos de donde tienes el sistema vestibular que es el que se encarga de los reflejos y la función auditiva y digamos que introduce lo que ellos denominan ruido blanco que al final son unas vibraciones que se transmiten de forma ósea o sea por los huesos y provocan tu cerebro que digamos que esa discordancia entre lo que tú estás viendo que es el que te estás moviendo pero no lo notas por el sistema vestibular pues que mete ese ruido que digamos que entonces tu cerebro pues no no te mareas por eso según comenta básicamente bueno en cualquier caso la foto dentro de lo que cae me inspira más confianza que el invento de Malasia que te mete el cable por la nariz y te dan sí en teoría son vibraciones que no son corrientes eléctricas tiran más para atrás yo la verdad que si funciona puede ser un gran invento que venga ahí de serie con todos los visores y sobre todo a ti te veo yo ahí con la diadema esta a ver yo no todos los juegos me pasa depende del título y tal pero sí que es verdad que estaría genial bueno para cerrar el bloque de hardware simplemente hablar de de Samsung que mostró recientemente un visor de herramientada experimental que construyeron con distintas piezas y es muy similar al de Miracha R de Lenovo de Star Wars en el sentido de que la imagen se refleja del móvil vale utiliza un móvil y se refleja y nada lo han creado para que busquéis de ese alrededor pueda crear aplicaciones inmersivas compatibles con cualquier futuro visor de realidad aumentada escuchar me no queremos matar ninguno de te pero confía me nos irán un poco vale vale y hablamos ahora ya un poco de software y de juegos y seguimos y seguimos con más rumores la verdad que en este reocard estamos hablando de muchos y uno de ellos importante es que Red Dead Redemption 2 que acaba de salir para videoconsolas viendo la aplicación oficial del juego deja entrever una posible interacción con Oculus tiene un parámetro guión Oculus que quien sabe si el juego tendrá soporte en PC para Oculus Rift seguro que llegará a PC como ocurrió con Grand Theft Auto 5 y esperemos que bueno que Rockstar después de su Eleanor sus casos que lanzaron ahí para Eleanor pues que también quien sabe o sea es un juego que en teoría requerirá más o sea es más reciente pero también eso puede dar pie a que ellos hayan optimizado como han hecho los de Hellblade o sea quiero decir con el Hellblade Xenua Sacrifice que lo sacaron ahí por sorpresa pues quien sabe si nos da la sorpresa y se y seguimos hablando de juegos en este caso de Population One este juego Battle Royale de los creadores de Smash Bros. Arena que es noticia porque han recibido 5 millones de dólares que se dice pronto para impulsar el desarrollo del juego y llevarlo y que se convierta en un título importante de sports de realidad virtual y otro juegazo que da el salto a Playstation VR es In Death que lo tenéis disponible en Steam VR y en Oculus el 27 de noviembre hará su aparición en la videoconsola de Sony un juego que promete si no y bueno y también está Abish Saber que ya ha llegado a Playstation VR y que recibirá más contenidos como dijeron hace poco que planean lanzar más de 30 canciones gratuitas así como también packs de DLC de 10 canciones a 9,99 dólares y bueno un nuevo nivel de dificultad para expertos modo multijugado más adelante y no niegan pero tampoco confirman la posible llegada a Quest una vez que Quest llegue el año que viene ¿vale? y para los que nos sigáis desde hace tiempo sobre todo la parte de los ROVCAS recordaréis que en uno de los programas de hace unos años pudimos entrevistar al equipo de Stormborn Studio que por fin han lanzado su juego Runers the Forgotten Path en Steam ¿vale? y en la tienda de Oculus o sea es compatible con Rift, Vive y Windows MR y bueno se puede adquirir por 19,99 euros además está con descuento de Black Friday y es una historia en primera persona en la que somos un mago y con nuestras manos hacemos los gestos para las magias además ellos aparte de todos los tipos de sistemas de locomoción también inventaron un nuevo método que es como esto que llaman astral esto que te sabes tú fuera de tu cuerpo ¿no? y ves el muñeco en tercera persona avanzar que bueno aquí cada uno puede optar por lo que más le guste sí, recordar que se trata de una aventura en primera persona donde seremos un mago que reniega de sus recuerdos para tratar de escapar de Oblivion una prisión de la mente bueno bueno yo desde Raro Virtual les deseamos mucha suerte ya que hay desarrolladores españoles ya hablando de desarrolladores españoles también el equipo de Vertical Robot que acaba de lanzar hace poco Red Matter para Steam con lo cual llega con soporte para Vive y para Windows MR que antes estaba en el Oculus Store solo para Rift así que bueno les deseamos mucha suerte a todos ellos todo un clásico 20 años han pasado ya de Half-Life y es que bueno hablábamos antes de Half-Life VR de ese teoría juego que lanzaría Valve con su nuevo visor y con su knackers que al final es una especulación pero sí que es verdad que hay un mod que ya anunciaron el año pasado y que sigue trabajando aprovechando el 20 aniversario de Half-Life para anunciar sus avances y que espera que se que se materialice pero de hecho ya el mod que anunció el año pasado ya de hecho era compatible con los controladores de movimiento y parecía estar bastante avanzado así que esperemos que llegue dentro de poco y hablamos ahora de Alien Isolation que sigo por ahí dando que hablar en realidad virtual sigue siendo un juegazo Modern VR añade soporte de Mirror y además controlador de movimiento ojo no quiere decir que hagamos nuestras manos y que apuntemos pero añade ciertos gestos y bueno ya podemos jugar con los controladores de movimiento sin tener que estar con el pad digamos Sí en este caso creo que quiere mejorarlo el tema de poder apuntar con ellos pero vamos esto ya depende del juego no creo que pueda hacer lo que esperamos de los controladores de movimiento para cerrar el bloque de juegos hablamos ahora de Astroporres Coemission que fue el juego más descargado de octubre de PES VR y luego también Skyrim VR y Subnautica que fueron carardonados en los Golden Joystick 2018 la gala que se celebró hace poco Skyrim VR por el mejor juego de realidad virtual y Subnautica por mejor juego de PC Cambiando de tema hacemos referencia ahora a unas palabras de Palmer Lucky nuestro amigo que siempre está ahí un poco en la actualidad de la realidad virtual y dice que ningún visor de realidad virtual actual o por llegar es lo suficientemente bueno como para convertirse en masivo bueno ahí queda eso Sí él reflexiona sobre la calidad de experiencia que pues eso que está por encima del precio del hardware el precio del hardware la bajada puede hacer que acelere su expansión como ha pasado por ejemplo el ejemplo ahora del nuevo Explorer yo no tendría el nuevo Explorer si no fuera por esa bajada de precios porque en título personal estaba esperando por ejemplo a Quest y otras opciones pero claro pues sí que ayuda que esas bajadas de precios aunque como decía Palmer no a la velocidad quizá que podríamos pensar y por la calidad de experiencia pues aquí no pues es más es lo importante que lo que lo que retendrá los jugadores para que vuelvan a la larga en el día a día y no solo tengas el visor ahí y no lo uses que bueno al final hay gente que le pasa si hay gente que tiene los visores ahí al revés de floreros virtuales bueno Robiano si estáis pensando en uniros a la realidad virtual de una manera más profesional meteros un poquito en este negocio que mejor que real o virtual para aconsejaros y es que lanzamos una nueva división llamada Rob Studios para estar ahí y aconsejaros de la mejor manera si efectivamente RobStudios.com ahí tenéis toda la información y nada toda la experiencia y conocimiento de la industria a vuestra entera disposición y en este momento que estamos grabando el Robcast es el día de acción de gracias pero hay un día más importante ¿no Ramón? Sí, el 17 de noviembre fue el día de la realidad virtual una iniciativa que empezó el año pasado y que pretende impulsar pues la llegada de la realidad virtual a más personas a través de una serie de eventos gratuitos o de centros como por ejemplo Arcades que ofrezcan descuentos o simplemente inviten a la gente a descubrir este apasionante mundo así que bueno es posible que el año que viene la volvamos a ver y se convierta en un día pues efectivamente un día importante como es el día de la realidad virtual Entramos ya en tiempo de tertulia y hoy os invitamos a viajar virtualmente al Madrid de los años 30 concretamente a una noche de primavera donde un detective llamado Manolo conocerá a Paquita un encantador perrito y no os cuento mucho más porque para ello tenemos al encargado de esta historia y al subdirector James Castillo muy buenas ¿qué tal? Hola, buenas tardes chicos ¿cómo estáis? Muy buenas James encantado de que estés aquí con nosotros y bueno como siempre antes de que nos cuentes sobre Madrid Noir pues preguntarte un poco pues de dónde viene tu interés por la realidad virtual y cuál fue ese primer dispositivo que tuviste ocasión de probar Bueno mi interés por la realidad virtual viene un poco por la libertad creativa que supone es un medio nuevo y yo cuando empezó a surgir un poco la realidad virtual creo que uno de los primeros proyectos así como que más interés tuvo fue el Tilbras que fue lo menos lo que yo primero empecé a ver que tenía como algo que era algo muy interesante y a raíz de ahí empezó mi interés y mi primer contacto con la realidad virtual fue a través del estudio madrileño Future Lighthouse la producción para Melita que me llamaron para hacer la dirección de arte y fue a raíz de ellos en realidad que probé mi primer headset y empecé un poco a explorar qué ofrecía la realidad virtual como nuevo medio narrativo o entretenimiento sí, fue más o menos por ahí Digamos que en 2016 o así Sí, debió ser 2016 y pues juraría que fue uno de los primeros Vive que había con el Tilbras que fue lo primero que probé pero luego ya fue hacia creo que fue el Oculus DK2 creo que es el que estaba por esa época y Bueno si en 2016 era ya la versión comercial salieron los dos Rig y Vive sí, exacto Pues sí fueron ya esos o sea que yo tampoco yo entré un poco después en el universo de la realidad virtual yo no era de los primeros que estaba ahí testeando los primeros con los kickstartes y tal sino que entré un poco después y fue muy muy captivador la verdad Entonces digamos que decidiste dar un salto a la realidad virtual para seguir con tus proyectos creativos te cautivo este medio Sí, sí, sí no, desde luego no fue o sea no empecé a pensar en en cómo utilizarlo para contar historias o para desarrollar proyectos o crear contenido después de Melita creo que Melita fue un poco el campo de experimentación donde empecé a probar un poco qué funcionaba qué no funcionaba en tanto al diseño de escenarios o los personajes o qué tipo de limitaciones había dentro del medio y fue a raíz de acabar Melita que ya empecé yo a pensar un poco en de qué manera ya a un título más personal yo abordaría crear una historia en realidad virtual y a raíz de ahí pues empezó toda la idea de Madrid Noir surge un poco de eso de buscar soluciones narrativas para un medio que todavía está que está tan en pañales que de alguna forma hay todo un lenguaje nuevo que todo el mundo está intentando descubrir cómo funciona y qué tipo de reglas funcionan mejor y eso pues es muy es muy es muy intrigante es muy es muy guay la verdad que fue una pena bueno lo de Future Lighthouse al final que bueno como sabes sí, sí, sí bueno pero creo que un gran un gran punto a su favor es que todos los que estaban involucrados en Future Lighthouse que son unos unos grandes creativos y grandes profesionales todos han han saltado a otras compañías han creado otros otros estudios ahora están trabajando en en Jaunt o están creo que creo que fue que Rafa no no Rafa no perdón Roberto montó Grayschool creo que es otro estudio que tienen aquí en Madrid o sea que todo el mundo está montando cosas y todo el mundo está haciendo cosas o sea que había muchísimo talento muchísimas ganas y creo que que desde luego aunque Future Lighthouse era cerrado sigue sigue habiendo mucha carretera para desarrollar proyectos con ese talento digamos que tú colaboraste con ellos para este trabajo solo o sea quieres decir directamente sí mi colaboración con Future Lighthouse fue estrictamente con Melita pero luego a raíz de estar con ellos y de trabajar hubo amistad y siempre estado al tanto de lo que están haciendo y lo que están desarrollando y de alguna forma pues hemos ido comunicando de hecho bueno nos hemos enterado ahora que Madrid no ir va a estar presente en el festival este que es en Alcalá al cine justo la semana que viene además sí sí creo que creo que ya creo que empezaba este fin de semana empieza el lunes y el jueves día 15 voy a estar yo junto con Juan Chocres porque es otro es el otro de los de mis compañeros dentro del proyecto de Madrid Noir y Lawrence Bennett que es el que es el director de No Ghost vamos a estar en el evento para dar una charla y una vez alguien me sea redonda y hablar con con los chicos de Future Lighthouse vamos a estar charlando un poco también genial muy bien pues si queréis hablamos ya de Madrid Noir en sí cómo surge esta idea cómo os inspiráis para iniciar este proyecto bueno como os comentaba un poco antes surge un poco a raíz de haber trabajado en Melita y ahí creo que hay como al menos tres elementos que son fundamentales para el desarrollo del proyecto y uno de ellos fue el tema de la localización tenía claro que un problema que yo tenía personalmente cuando estaba en o probaba proyectos en realidad virtual es esta idea de teletransportarte y tal y que al final o moverte como si fuese una cámara dentro del escenario y que de alguna forma nunca me acababa de convencer y se me ocurrió que un medio artístico ya además muy establecido y con muchas reglas como es el teatro lidia con ese tipo de situaciones en las cuales tienen que crear espacios nuevos constantemente dentro del límite de un espacio pequeño y pensé que eso sería algo que en realidad virtual funcionaría muy bien y luego a raíz de ahí yo personalmente tengo un interés artístico y narrativo por el cine de género en este caso particular el cine policiaco y noir y siempre lo había querido explorar desde un punto de vista estético y de diseño y un poco pues combinando esas dos cosas juntas empezó a surgir la idea de Madrid Noir y luego el elemento de hacerlo en Madrid surgió un poco por porque en un momento en un primer momento yo consideraba contar la historia en pues como todas las historias policiacas que yo que al menos que todos conocemos ocurren en Chicago ocurren en Nueva York ocurren en Marruecos y de alguna forma en esa época justo cuando estaba pensando en Madrid Noir tenía que viajar con bastante regularidad a Madrid y pensé que sería yo siendo de Madrid que sería algo un poco uno sería más honesto basar la historia en Madrid y además me parecía que aportaba un toque un poco más original al proyecto y que daba algo más en términos estéticos daba algo más un poco más de valor al proyecto y aparte eso que comentabas del teatro la verdad es que es interesante porque es verdad que funciona o sea que hemos probado la experiencia y la verdad que está genial muchas gracias fue todo un poco un salto de fe hubo mucho que convencer a todo el mundo y ya fue a raíz de ir probando las pequeñas animáticas que teníamos en realidad virtual empezamos a darnos cuenta de que vale estábamos yendo por un territorio que funcionaba pero sí bueno eso es un poco también lo bonito de la realidad virtual que como es un medio que todavía está formándose hay un montón de reglas que realmente no tienes ni idea si van a funcionar o no hasta que no las pruebas entonces hay mucho de experimentar mucho de probar mucho de pensar un poco como dicen en inglés fuera de la caja un poco pensar en de qué manera podemos resolver esto sin atrofiar o sin estropear un poco la experiencia del usuario y ahí es donde surgen estas pequeñas gemas creativas que tanto molan sí la verdad que artísticamente a nosotros nos ha encantado la música acompaña a la perfección genera mucha ambientación sí no bueno la música fue todo un fue todo un descubrimiento yo tenía claro que tenía que ser siendo años 20 siendo en algo español que además estábamos nos estábamos esforzando mucho en diseñar los props y los sets basándonos en fotografías de la época y demás la música tenía que ser un elemento más en términos narrativos dentro de la experiencia y y estuve buscando compositores extranjeros pero claro era muy difícil explicarles explicar a alguien que nunca ha escuchado zarzuela o que no ha crecido con el chotis o que no no sé si explicarle esos ritmos esos estilos es complicado y encontramos a este chico a Carlos Rodríguez Rodríguez que es un chico de Salamanca que está ahora ahí está en en Gratz en Viena trabajando como 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 profesor de música y y es un crack y a la primera lo pilló porque además bueno creo que además resulta que el de joven era parte de la orquesta juvenil de Salamanca entonces conocía todas las piezas de chotis y de zarzuelas posibles y entonces supo muy bien cómo inyectar eso dentro de un de una composición más de jazz como un poco más policiaco y la verdad es que fue todo un descubrimiento yo estoy encantado con la música y es algo que mucha gente lo ha lo ha comentado que funciona muy bien si la música es genial además en realidad virtual en ciertos sentidos se resaltan y es muy importante cuando hablamos de realidad virtual el sonido hace mucho y acompaña perfectamente a la imagen para dar esa inmersión que se busca en realidad virtual muchísimas gracias no es verdad es que además como elemento hay una de las de las de las principales referencias también con Madri Noir que es el el cine mudo ya que queríamos también de alguna forma utilizar un lenguaje de lo más universal posible decidimos optar por dentro de lo que es animación pues hacerlo todo con pantomima y que toda la narrativa sea física puedas entender los personajes y su evolución emocional desde un punto de vista meramente físico y ahí la música es fundamental porque la música sigue los arcos de todos los personajes y realmente inyecta de emoción los momentos que de otra forma quedarían muy vacíos en relación a eso lo bueno si no hay sonido digamos de los personajes que hablan no habrá tipo de problema de que a veces pasa con estas cosas que como salen en inglés me refiero por el público español la gente siempre suele decir que hay que estar en español no es pan y no party muchas veces entonces pues bueno en ese sentido ya te pregunto aprovecho vais a sacarlo en castellano quizá por el menú o algo o directamente en inglés probablemente aún no realmente aún no hemos valorado qué nivel de localización va a haber dentro del proyecto yo considero que probablemente sí que probablemente cuando cuando lo saquemos y como al final tenemos pocos menús y tenemos poco texto sí que lo podremos localizar porque tampoco es una es una hazaña muy complicada y bueno respecto al lenguaje pues un poco lo que comentábamos siendo cine mudo siendo los personajes no hablan en realidad entonces no creo que haya ningún problema de alguna manera también considerábamos que lo que os comentaba que la idea era hacer algo lo más universal posible porque uno de mis miedos principales era precisamente si lo hacía en Madrid y lo hacía sobre el Madrid de años de años finales de años 20 principios de los 30 me daba un poco de miedo que pareciese un poco castizo y que de alguna forma a gente que no que no supiera reconocer ese sitio o esa época les pareciera un poco como que les echara un poco para atrás entonces ahí abrazando un poco la universalidad del cine mudo pues esperamos que abra puertas y la verdad es que en el poco tiempo que llevamos moviendo el proyecto está funcionando fantástico en Estados Unidos en Puerto Europa en Asia todo el mundo le gusta así que creemos que fue una buena decisión si a mí lo que me gusta de la ambientación es que realmente te sientes como en Madrid igual que podríamos haber imaginado otro tipo de localizaciones imaginar yo que sé Nueva York con los típicos humos aquí realmente tienes la sensación de estar en una noche como ponéis en la descripción de primavera todo despejado todo invita a sentirte en ese momento todas las farolas la iluminación está muy muy bien conseguido claro es que eso es muy bonito yo es que claro siendo de Madrid hay una parte ahí de nostalgia yo recuerdo claro las noches de verano con esas farolas de tan naranjas que hay en Madrid además crearon una luz muy específica y trabajando por suerte la gran parte del equipo artístico diseñadores y gente de color y demás pues éramos todos españoles o incluso madrileños entonces de ahí pues cuando hemos hecho un bar o hemos hecho un banco los bancos o los bancos del retiro hemos intentado indagar realmente en que la gente de Madrid lo pueda reconocer tenemos un buzón de correos también de la época y es que cuando se hemos enseñado a gente amigos míos de Madrid todo el mundo automáticamente le entra como esa nostalgia de reconocer de verse a sí mismo de alguna forma incluso reflejado dentro del proyecto claro tiene mucho mérito de ponerte el visor y decir joder estoy en Madrid en otra época y identificarte joder qué bonito muchas gracias y en cuanto a la duración será cinco minutos o no lo puedes confirmar no, bueno lo que sí puedo confirmar es que lo que tenemos lo que estamos moviendo presentando en estos festivales es un prólogo que hemos hecho de manera para como de alguna forma para presentar lo que queremos hacer con el proyecto en plan el nivel técnico narrativo artístico al que queremos llegar con un proyecto más grande yo originalmente lo que les estaba hablando lo que intentaba pichear a los chicos de No Ghost era una historia que duraba pues en torno a la media hora larga pero bueno evidentemente siendo un estudio independiente y además todo este proyecto lo hemos hecho de manera independiente no podíamos asumir una producción de un año entero para este proyecto entonces decidimos hacer estos cinco minutos para moverlo y empezar un poco a probar si realmente a la audiencia le gustaba y si realmente teníamos algo entre manos que funcionaba entonces lo que tenemos es un prólogo de cinco minutos que ya está acabado y está yendo por festivales pero ahora estamos en el proceso de coger eso e intentar inyectarle un poquito de cariño y hacerlo más grande metiendo personajes nuevos metiendo una interacción presente en la cual tú tengas que ayudar a los personajes a resolver pequeños puzles de alguna forma como un point and click adventure como un monkey island o algo así entonces ya estamos en el proceso de desarrollar algo más grande que esperamos dure pues en torno a eso a la media hora larga entonces pero bueno eso ya será más en el futuro eso todavía está muy por ver entonces digamos que la idea con este prólogo bueno queréis lanzarlo o sea lo está llevando ahora mismo como decías por festivales como hemos dicho que hoy va a estar también en Madrid en un evento va a estar disponible para el público en general sí lo estará lo estará en cuanto eso en cuanto acabe un poco todo el recorrido de festivales porque el problema con los festivales es que muchos de ellos no permiten que el producto esté público antes de ser seleccionado para el festival entonces siempre hay unos en torno a los seis meses más o menos en los cuales tienes que mantenerlo lo más cerrado que puedas para que tranquilamente pueda ir a los festivales y una vez tengas claro el calendario de los festivales a los que vas a ir ya te puedes empezar a plantear publicarlo pero sí desde luego contamos con que para la segunda mitad del año que viene deberíamos de poder sacarlo en todas las plataformas posibles ¿eso de forma gratuita o vais a hacer pago quiero decir ¿cuál es el modelo de negocio? no lo tengo muy claro la verdad ahora estamos teniendo conversaciones con distribuidoras con publishers con Vive con Oculus etcétera y estamos viendo un poco cómo va a ir el mercado todo dependerá mucho de cómo cambie el mercado de aquí al año que viene que tenemos muy en cuenta el lanzamiento del Oculus Quest y que ahora Vive también está desarrollando también dispositivos independientes y dependiendo un poco de cómo eso cambie un poco el mercado ya decidiremos cómo lo sacamos en cuanto al precio tampoco puedo asegurarlo la verdad desde luego mi intención es que sea lo más disponible hacer su consumo lo más fácil posible pero hay muchos hay demasiados factores que pueden alterar eso hablando de eso bueno como has dicho están los visores autónomos que ya está Oculus Go para una experiencia así como la vuestra como el prólogo me refiero quitando la parte del rendimiento de la potencia sí que sería una buena plataforma me refiero que no necesitas digamos el posicionamiento los 6 grados de libertad totalmente de hecho bueno ahora mismo el prólogo sí que tiene los 6 6 degrees of freedom no sé cómo se dice español perdón los 6 grados de libertad sí exacto entonces sí que los tiene sí que es verdad que como ahora no hay interactividad y tampoco lee el espacio ni nada así tampoco es 100% necesario y ahora estamos estudiando cómo cómo portar el prólogo a dispositivos más accesibles al público no tanto que sean el Vive o el Oculus sí sí más que nada lo que te quería preguntar es si crees que los usuarios o el público estará preparado digamos para pagar por por experiencias narrativas porque claro si es un juego como tratando de entender es ya otra cosa o sea que ya no lo consideraría como una película o un corto ventaje sino más bien como un juego porque al final lo que has dicho es una aventura tipo Monkey Island sí hombre nosotros consideramos o sea estamos ahora después de estas conversaciones que estamos teniendo y porque estamos estudiando el mercado sí que nos damos cuenta de que lo que la gente realmente quiere es contenido de calidad creo que un problema que está habiendo es que esos dispositivos grandes como Oculus o Vive o grandes distribuidores son muy conscientes de que el único realmente lo que lo que motiva el éxito de este hardware es el contenido que tiene entonces ahí consideramos que siempre y cuando estemos creando un contenido de calidad y que realmente evidentemente por esos cinco minutos no es algo que puedas pedir mucho dinero pero si desarrollas algo que tenga ya un metraje un poco más largo y tenga interactividad y lo haces de una calidad que sobrepase un poco la media yo creo que la gente está muy dispuesta a invertir en verlo sí, sí y hay casos y bueno casos de éxito y bueno grandes juegos que han llegado y en el sentido pues sí que bueno sí que tiene que futuro hay sí yo estoy seguro y bueno luego aparte desde que tenemos visores de realidad virtual y están los stores realmente se cuelan muchos proyectos que pasan desapercibidos pero aquí estamos hablando de un proyecto de mucha envergadura mucha calidad a nivel artística entonces imagino que habéis barajado varios tipos de enfoques de negocio pero bueno un prólogo gratuito siempre puede invitar a una persona a profundizar más en la historia y hay contenidos por los que merece la pena pagar y bueno en este sentido este proyecto la verdad deja un listón bastante alto muchas gracias sí no desde luego lo que comentabas es muy interesante creo que sí que es verdad que si queremos crear algo más grande y queremos que invitar a la gente a que realmente experimente Madrid Noir previamente a pagar por una especie más grande lo ideal sería que eso que fuese gratuito precisamente por eso para que sirva un poco de pasadizo hacia el proyecto más grande pero ya te digo que eso en realidad tenemos que valorar demasiados factores para comprometerme a decir y profundizando un poco más en el proyecto ¿cuánta gente involucrada que es necesario? ¿cuántas personas hay detrás para realizar una experiencia como esta tan artística? pues a ver fue un parto fue muy complicado originalmente estaba yo con Juancho con Juancho Crespo que es mi socio junto con quien formamos Wise Mono que es como un colectivo que tenemos para es una persona con la que llevo trabajando muchos años y con la que tenemos muy buena comunicación y sabemos cómo trabajar juntos entonces siempre que trabajemos juntos lo marcamos dentro de de esta marca que se llama Wise Mono entonces fue entre él y yo estuvimos desarrollando el proyecto por nuestra cuenta que duró en torno al fácil debió de ser en torno al año costó mucho empezar a sacar algo consistente y luego conocimos a los chicos de No Ghost a través de unos amigos en el festival de cine de Annecy que es un festival de animación muy grande de hecho creo que es el más grande que hay en el mundo que se hace en Francia y el año fue en el 2017 conocimos a los chicos de No Ghost y luego a raíz de ahí pues empezó una amistad y ya me preguntaron en qué estábamos trabajando se lo enseñamos y poco a poco empezamos a colaborar y enseguida la bola se hizo más grande más grande más grande y al final tuvimos que nos saltamos a desarrollarlo los chicos de No Ghost son cinco en total y luego Juancho y yo éramos la parte creativa y luego hubo otras diez personas que entraron a trabajar con nosotros animadores color artist músicos gente que hace diseño sonido sonido developers modeladores de riggers shaders etcétera hay todo un ejército en total fueron creo que fuimos catorce personas y en total la producción aunque hubo ciertos altibajos por este tema de que era todo independiente y lo hacíamos todo por nuestra cuenta pero duró en torno a los cinco o seis meses más o menos tenerlo acabado pero vamos fue por suerte tuvimos la oportunidad de hablar con amigos que todos tenían experiencia en la industria y todo el mundo tiene un nivel muy alto entonces todo el mundo fue capaz de ser muy efectivo con su trabajo y hacer algo de mucha calidad en el menor tiempo posible vamos hablamos de un proyecto de cierta envergadura porque también hemos hablado con muchos estudios digamos más indies gente que se lanza sola a crear un proyecto y aquí se nota que hay un trabajo detrás y sois unos cuantos si si y por suerte bueno pues esta es una industria muy colaborativa y a la gente siempre le interesa trabajar en proyectos interesantes y por suerte pues tenemos muchos amigos a los que les debemos mucho pero pero si no desde luego fue muy además fue muy emocionante cuando después ya tres meses de más o menos del proyecto y empezar a ver que en el estudio ya no éramos seis éramos nueve o diez personas pues eso siempre siempre motiva y y es muy bonito la verdad más o menos cuánto tiempo os ha llevado y bueno me ha dicho que estaba ya terminado ¿no? sí bueno cuánto tiempo nos ha llevado de hacerlo sí más o menos pues en torno bueno pues fue lo que os comentaba pues lo que fue tener la idea y tener un poco los personajes y el mundo y todo claro fue en torno al año ya por cuenta propia y luego pues en torno a los cinco meses de producción más o menos lo que tardamos tuvimos que meter mucho empujón hacia el final para para entrar en el festival de Rain Dance de aquí en Londres que que ya en su día conocíamos a gente dentro del festival y tenían sabían del proyecto y nos empujaron mucho a que a que lo acabáramos en septiembre para poder presentarlo al festival y y ese último mes fue bastante bastante doloroso pero pero bueno salió muy bien y al final fuimos y y fue todo un fue todo un éxito la verdad y bueno y en ese tiempo has comentado que al final eso tuviste que darle un empujo al final ¿no? pero aparte de eso ¿cuáles crees que fueron los mayores retos así a la hora de enfrentarse a un proyecto de este tipo ¿no? Bueno creo que realmente desde un punto de vista técnico sobre todo el al principio tuvimos que invertir mucho tiempo en intentar descifrar de qué manera podíamos conseguir trasladar nuestros dibujos nuestros diseños con un estilo muy específico muy gráfico y plano y como un rollo así más más cartoon cómo trasladar eso al 3D y hacer que funcione en el engine con un shader interesante con una iluminación dinámica etcétera todo eso todo ese desarrollo fue bastante yo creo que fue la parte que más quebraderos de cabeza nos llevó a todos porque ahí sí que hubo que reescribir de cero bastante bastantes plugins del programa de Unreal tuvimos que hacer código de cero para conseguir que los shaders funcionaran para conseguir que todo funcionara como queríamos y esa fue la parte más complicada yo creo y bueno has dicho Unreal algún motivo en particular porque el estudio está familiarizado o por la calidad sí gira más en torno al hecho de que sabíamos que esto iba a ser una producción dura complicada y no queríamos tener que enfrentarnos a un software que no conociéramos entonces los chicos de Novos tenían experiencia con Unreal y sí que desde el momento número uno dijeron que esto sabrían cómo hacerlo en Unreal y que en Unity tendrían como que reaprender un lenguaje nuevo y cómo utilizarlo y entonces directamente saltamos a trabajar con Unreal Visualmente queda muy chulo y además bastante bien optimizado nosotros lo hemos podido probar y va muy bien de velocidad que es importante en realidad virtual para evitar posibles mareos e historias y bueno si tuvieras que destacar la bueno vuestra experiencia a Garaimo como hemos dicho podría ser bueno es un corto una experiencia narrativa comparándolo con otras ¿qué sería lo que destacarías? o sea quiero decir si te preguntaran qué es lo o sea en comparación con otros trabajos ¿vale? que destacarías bueno lo que creo que eso es algo que desde mi punto de vista es algo que es un poco difícil de ver porque cuando lo estás trabajando todo tú desde tu cabeza llevas tanto tiempo metido en tu proyecto tú automáticamente sabes que tiene un valor artístico sentimental etcétera pero es difícil justificarlo al resto de la gente lo que sí que ahora con el tiempo y habiendo visto a gente usando la experiencia y que nos cuentan un poco pues sus testimonios y lo que les parece sí que nos damos cuenta de que lo que lo que juega mucho nuestro favor es que la gente se involucra mucho con los personajes del corto creo que hay una parte de la realidad virtual que es muy bonita que es esta capacidad de como tú estás dentro del mismo universo en el que están esos personajes cualquier cosa que suceda dentro de ese universo o les suceda a los personajes te sientes más involucrado porque te pasa a ti también porque tú quieras que no estás en el mismo sitio que ellos entonces creo que hay un factor ahí de la historia que creo que los personajes consiguen llegar y la gente consigue realmente empatizar con ellos y consiguen tenerles cariño y creo que esa es una parte que define un poco el corto que hemos hecho Sí en la experiencia que hemos podido probar podemos observar que hay como atrezos o decorados que simulan lo que sería estar en un teatro ¿podemos calificar vuestra experiencia como una forma virtual de ir al teatro o al cine o para vosotros es un nuevo formato de entender el entretenimiento o el arte? Hombre eso es es muy bonito lo que has dicho sí no creo que que vayas a suplantar una cosa o la otra pero sí que creo que volviendo un poco a lo que comentábamos antes de que el propio medio todavía no tiene un lenguaje muy claro y todavía no tiene unas reglas súper sentadas de lo que se puede o no se puede hacer desde luego el teatro fue una de nuestras inspiraciones número uno dentro incluso de los recursos que queríamos utilizar como la iluminación por ejemplo tenemos todo este spotlight este foco que sigue a los personajes y toda la iluminación se apaga y se enciende según va sucediendo la historia como lo haría en un teatro desde luego no creo que vaya a sustentar a sustituir suplantar al teatro de verdad pero sí que considero que sería bastante impresionante ser capaces de ver una gran obra de teatro una gran puesta en escena y que tú seas capaz de estar cerca de los actores y estés en ese momento junto con ellos en ese escenario debe ser algo muy imponente entonces sí que estoy lo que sí que estoy de acuerdo es que hay mucho espacio para explorar dentro del medio de la realidad virtual y desde luego creo que el teatro es un medio que tiene un lenguaje tiene unas limitaciones que se transmiten o se trasladan muy bien a la realidad virtual y creo que es cuestión de tiempo que otra gente empiece a intentar aplicar ese tipo de recursos en la realidad virtual y será súper guay seguro sí hablando de lo que me vas a decir en un teatro normalmente tú estás sentado y todo ocurre durante tuya pero en la realidad virtual como sabes estás dentro de 160 grados para que lo entendamos en ese sentido vosotros lo hicisteis pensando en 180 grados o no sé no originalmente la idea de mi idea original era asegurarme de que el teatro esté vivo 360 o sea todo a tu alrededor lo que más que volviendo un poco a lo que comentaba antes de las limitaciones que tuvimos con el prólogo tuvimos que limitarnos a una sola localización y decidimos que marcar en torno a los 190 grados pero sí claro idealmente lo suyo lo que queremos hacer es que mientras un set se esconde delante tuyo detrás tuyo esté surgiendo un set nuevo o incluso que los sets se puedan comunicar unos con otros y jugar muchísimo con la especialidad del 360 y que el teatro funcione todo a tu alrededor si os sirve de feedback a mí en la experiencia lo que me ocurría a mí la atención se captaba perfectamente yo estaba muy atento al frente donde transcurre la historia me giré un par de veces quería buscar de dónde venía el foco de luz y de vez en cuando miraba para arriba lo buscaba por el medio de dónde viene este foco de luz quién lo está moviendo pero aparte de eso efectivamente estás pendiente de la historia lo que sucede delante tuya pero tienes la posibilidad efectivamente tú estás ahí en medio digamos del teatro del espacio y puedes mirar tienes la libertad de movimiento y es lo chulo de este tipo de experiencias sí de hecho hay un recurso dentro del prólogo que es el hecho de que tú empiezas digamos en el piso en el subterráneo del teatro donde están todos los props y vas subiendo y ahí eso surgió un poco hacia el final pero nos dimos cuenta de que también podemos jugar mucho con la verticalidad del espacio 360 incluso jugar con la idea de que tú mismo o tu plataforma se pueda elevar por encima de los personajes por ejemplo si fuésemos a hacer un estar en lo alto de un edificio a lo mejor viendo incluso la ciudad de Madrid siempre puedes levantar al espectador en el aire dentro de la plataforma y crear todo un set a tu alrededor hay un montón de posibilidades dentro de lo que puedes explorar y en ese sentido al igual que subes hacia arriba pensaste en mover como quiero decir una película tradicional o un montaje tradicional tú mueves la cámara o sea quiero decir la puedes mover desplazarla aquí pensaste hacer algo así teniendo en cuenta lo que puede surgir de Motion Sync Sí eso fue uno de nuestros grandes miedos ahí he de decir que los chicos de No Ghost lo hicieron muy bien porque claro yo no tengo tanta noción en términos técnicos cómo se desarrolla la realidad virtual y ellos sí que siempre supieron pararme los pies cuando me se me ocurrió una idea súper loca que podría ejecutar que podría suponer pues eso mareos etcétera de todas formas creo que nunca nunca realmente consideramos la idea de mover al espectador como si fuese una cámara precisamente porque iba en contra de la idea de que fuese una obra de teatro que eso siempre fue uno de los pilares esenciales del proyecto que definía el estilo creo que eso iba un poco en contra y de hecho es que todo todo el set se genera de una forma en la que hace tu digamos como a tu favor o sea la idea es que todo gira en torno a ti entonces si de repente empezamos a mover la cámara toda la idea del set cambiaría muchísimo creo que es una creo que no es una idea que funcione también dentro de Madrid Noir creo que no es el lugar vale pues por aclarar un poco lo que hemos hablado antes de Quest hemos hablado de rompisores ahora mismo que yo tenga entendido lo habéis creado con el SDK de Oculus o sea que es compatible con Oculus Rift es así y bueno quería saber si tenéis ya un poco en mente el llevarla a más visores y ya no solo de tipo PC como puede ser Vive a SteamVR sino también a Quest que como has dicho antes bueno llega el año que viene quizás pueda coincidir incluso que lo vayáis a usar de hecho de forma muy deliberada estamos proyectando el sacar Madrid Noir una vez salga el Oculus Quest y salgan el resto de dispositivos independientes porque creo que hay un factor que creo que es una cosa que tenemos muy clara es que Madrid Noir es un producto muy familiar y que creo que de alguna forma es atractivo para un gran abanico de público no es un producto para gamers super centrados y consideramos que lo que van a hacer estos headsets precisamente es llevar la realidad virtual al mainstream de alguna forma van a conseguir que todo un público que hasta ahora o no tenía bien o no tenía el ordenador para que funcionase un headset y tampoco tienen el conocimiento para hacerlo o incluso el dinero porque al final entre un ordenador que sea capaz de correr el área virtual y el headset es una inversión en dinero muy grande y eso ha limitado mucho realmente la cantidad de gente que puede experimentar la realidad virtual y consideramos que estos headsets van a llevar la realidad virtual a un público mucho más amplio y consideramos que Madrid Noir es uno de esos productos que con suerte encajará perfectamente en ese ámbito más familiar dentro de la realidad virtual en ese sentido en teoría Quest lo están enfocando más para los gamers para los jugadores de hecho lo comparaban me acuerdo con quiero decir en plan de competencia con Nintendo Switch por la libertad de llevártela por ahí y bueno y lo que comenta sí que es verdad que va más yo cuando lo estaba diciendo me estaba pensando en Go en Oculus Go que es más el visor barato es más económico asequible de los autónomos que tiene Oculus y bueno yo creo que sí es verdad que merecerá la pena esa tarea de optimización porque bueno aunque no a ver quiero decir no estamos hablando de algo quizá una gran carga detrás no sé tampoco cómo irá de rendimiento pero quizá no sea una tarea tan compleja bueno tiene la complejidad entra sobre todo el peso entra sobre todo en todo lo que tuvimos que conseguir que hacer en Unreal para que los shaders funcionasen como queríamos que funcionasen entonces ahí sí que hay un proceso de traducción de todo ese código que se escribió en su momento para Oculus y optimizar eso es una tarea al final como pasa siempre yo vengo desde un punto de vista más artístico entonces esas partes más técnicas se me pasan un poco por alto pero sí que es verdad que cuando yo lo comento como vosotros a mí me parece que sería algo muy sencillo pero siempre me miran con una cara de estás loco no lo sé a qué frase sea sencillo porque es que bueno gráficamente está a muy alto nivel gráficamente o sea hemos visto por esto muchísimo más simple más plano como lo quieras llamar pero aquí realmente no será tan fácil a lo mejor por la carga poligonal eso desde luego es que un problema que tenemos a nivel técnico también es que la cantidad de animación que hay es vastísima porque todos los al final como estamos trabajando en básicamente lo que es como un plano secuencia de 5 minutos todas las animaciones tienen que estar los keyframes entonces el timing tiene que ser perfecto constante y todo ocurre dentro de un timeline directo entonces todo se tiene que poder cargar en tiempo real muy rápido y eso pesa un montón pero sí que es verdad que lo que comentábamos sí que estamos trabajando en un proceso de optimización para poder trasladarlo a headsets más asequibles y poder llevarlo a un mercado mucho mayor por supuesto vale y continuando un poco con los aspectos más técnicos hemos hablado de la banda sonora que es propia en cuanto al sonido yo en la demo la verdad que no me fijé mucho como todo transcurre delante si habéis usado algún tipo de sonido posicional nos puedes contar algo en este sí por supuesto de hecho el sonido está hecho por un chico de Madrid José Luis Lara que también trabajaba mucho con Feature Lighthouse y es uno de estos chicos que en los últimos años ha trabajado únicamente con Rea Virtual y desde los pocos gente que yo conozco que ha trabajado en más de 10 periodos de la virtual no, sí sí que es posicional todo el sonido lo que pasa es que todo ocurre relativamente cerca de donde tú estás entonces en realidad la dirección tampoco es tan abismal y luego también es que como la música tiene un valor narrativo y emocional tan importante dentro de la experiencia decidimos en varios momentos que el sonido estuviese siempre en un segundo plano para que no distrayese de la historia pero creo que el momento en el que más se aprecia el sonido es cuando estás en el subterráneo del teatro y tienes todas las clavijas y todos los engranajes moviéndose es cuando te lo pones de hecho siempre cuando la gente se lo pone es el primer momento en el que se giran en todas direcciones porque realmente se sienten que están dentro de un espacio muy interesante Muy bien y luego también te quería preguntar si habéis barajado la posibilidad de estimular otro sentido como el tacto o incluso el olfato no digo ya a nivel la demo final o el proyecto final que va a llegar al usuario pero tal vez en ferias no sé si lo habéis llegado a barajar la idea con el tacto y con el olfato te refieres a que de alguna forma analógica tengamos perfumes o cosas así que puedas interactuar a lo mejor con los todos el olor el olor el olor el olor de madrid el olor de madrid a churros pero me parece genial hombre lo que sí hemos pensado en un momento dado es que nos encantaría hacer una versión que estuviese en que pudiésemos decorar la localización donde está el headset con con toda una serie de props y de mesas y de alfombras y de muebles de la época y tal que lo podamos para que el ambiente en el que tú estás realmente emane esa esencia del madrid antiguo e incluso si ya nos ponemos pues darte un perrete para que juegue contigo mientras lo ves eso sí que lo hemos pensado en plan en localizar la experiencia dentro de un espacio eso sí eso sí lo hemos llegado a pensar en cuanto a los olores y demás pues eso a ver a mí me encantaría yo sé me parecería algo súper divertido pero no no lo hemos planteado la verdad bueno está claro que para al hogar eso todavía para que quiero decir eso es que va con la tecnología en sí hasta que no haya un producto comercial no vais a llegar vosotros y pues sí sí bien pues nos has contado sobre marinoar vuestro proyecto los planes que tenéis con él de convertirlo en un juego que espero que salga todo adelante y bueno ahora poniéndonos un poco a pensar en el futuro y ya que te tenemos aquí vale que has trabajado en proyectos y conoces del mundo del cine te queríamos preguntar por tu opinión vale de si llegará un momento en el que todo lo que consumiremos serán contenidos inmersivos ya sean de 180 grados 360 grados donde me refiero sin interacción vale o sea contenido donde tú igual que te pones a ver una película pues te pones a ver una por ejemplo me pongo a ver madrid noir porque no tengo que interactuar el prólogo que te comentas si yo creo que va a depender mucho de lo que hagan los directores creo que va a haber más pero creo que hay una hay una parte fundamental de cuando vas cuando vas a consumir cine o una película al menos en mi caso yo cuando veo una película en realidad lo que voy a saber de qué manera un director específico me quiere a mí presentar una historia unos personajes un lugar un acontecimiento etcétera y yo cuando yo le doy a él las riendas de que él me enseñe lo que él me quiera enseñar si él decide enseñarme un plano específico confío en que en que la considero que sea la mejor opción para ese momento o al menos la que él considera más oportuna desde dentro de su visión hay una parte que no dejó de tener un conflicto con ella que es esta idea de darle al espectador la libertad de poder ver alrededor constantemente porque creo que ahí le estás privando de alguna forma de poder al director de contarte su historia o su visión sobre lo que él quiere contar entonces creo que no estoy del todo seguro de que vaya a ser el futuro del cine desde luego va a ser algo que se va a desarrollar junto con el cine y va a ser algo va a ser como un satélite creo que eso es bastante obvio ya además ya hay gente como Iñarritu por ejemplo creando experiencias en realidad virtual que tienen todo un sistema y cuya intención real es que tú experimentes lo que él quiere que experimentes pero también creo que hay un sitio que les pertenece a los directores que es el de enseñarte lo que ellos quieren componer la imagen como ellos quieren que la veas y controlar ese frame para que lo disfrutes realmente como se tiene que disfrutar creo que eso no va a cambiar eso no estoy del todo igual sí esto es una opinión ya a términos personales igual soy un soy un carca es que tú fíjate aquí en real o virtual como somos de rovianos de virtuales que estamos hablando aquí Ramón está hablando de incluso matar el cine y que sea todo virtual no no precisamente ahora ahora iba a matizar o sea es mi opinión matiza matiza sí sí no yo lo que me refiero es que es verdad tiene razón que muchas veces eso los cambios de cámara los planos que te muestra exactamente de pronto hace ahí un zoom digamos yo creo que estoy de acuerdo contigo porque eso hacerlo en realidad virtual o sea es que nos mueve o sea es peligroso todos esos cambios para la persona de cara a marearte o desorientarte en ese sentido pero sí que es verdad que hay pues incluso juegos que digamos que dentro de ese mundo inmersivo de pronto a lo mejor te ponen como un marco o una ventana delante y a lo mejor te ponen ahí una especie de corto sí bueno hay algunas experiencias como es el caso de Perl no sé si se traducido de alguna forma en el castellano que es una experiencia que hizo Google Spotlights hace ya como tres años y creo que hacen una cosa muy bien creo que hay un acierto muy claro en esa experiencia que es el hecho de ellos se pueden permitir hacer cortes porque el coche siempre se mantiene exactamente en el mismo sitio entonces tú siempre tienes un marco de referencia para saber dónde mirar o dónde estás y eso ayuda a que la gente no se distraiga o no se maree o se sobresalte al cambiar de cámara y sí creo que hay maneras en las cuales la virtual puede incluso llegar a ser más efectiva que el cine en ciertos momentos en términos de conseguir empatizar con un cierto personaje o cosas así pero creo que volvemos un poco a lo mismo creo que al final por ejemplo si utilizamos de referencia los videojuegos los videojuegos cada vez se están volviendo más narrativos o con una presencia con unos guionistas increíbles con un desarrollo de guión fuertísimo pero tampoco está reemplazando al cine lo que el único que está es consiguiendo experimentar o desarrollar un medio nuevo con unas herramientas narrativas nuevas y creo que aparte es algo tan genuino que una prueba de ello es que el hecho de que nadie ha sido capaz de trasladar ninguna franquicia de videojuego al cine de manera con éxito y creo que es porque la narrativa del videojuego es súper específica al hecho de que tú estás controlando al personaje o tú mismo estás tomando las decisiones y eso no lo puedes privar porque es parte de lo que define un videojuego y de la misma forma creo que el cine pasa un poco lo mismo y creo que el realidad virtual o el 360 ahora lo bonito y lo interesante es que ahora está definiendo ese lenguaje que probablemente dentro de 10 años todo el mundo sepa ya cómo se hacen las cosas en realidad virtual y los beneficios que tiene sobre el resto de los medios pero creo que será su propio contenido no creo que luche contra el cine sí bueno efectivamente como dices se está construyendo y ya veremos porque a lo mejor pasa un tiempo y no sé nos sorprendemos y ya solo queremos ese tipo de contenido y ya ver algo ahí plano digamos aunque sean 3D pero que no puedas tú ver más ya nos llama la atención el tiempo dirá pero también es verdad que con todas estas técnicas por ejemplo de la filmación esta o sea la volumétrica que es imagen real y que tú puedes pues igual que tienes en la experiencia renderizada tus 6 grados de libertad tu posicionamiento absoluto pues poder ver un poco ahí de esa grabación real eso yo creo que abre también ahí pues otra historia no no totalmente de hecho ahora en el festival de estar que estuvimos en Reignan se había se enseñaron muchos proyectos con captura volumétrica de hecho hay un proyecto creo que es el primer largometraje hecho en volumétricas que 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 sube la vida de son los 7 milagros de de Cristo y esta es la que participa Vice Studios sí exacto y es muy interesante verlo por lo que comentas que es esta idea de realmente estar rodeado de gente y realmente estás viéndolo todo a tu alrededor pero aún así sí sí pero yo me refiero que te puedas inclinar ¿vale? o sea no solo no solo verlo como lo vemos ahora mismo en cualquier video 360 sino bueno video 360 estereoscópico para que sea más más presencia sino que te puede inclinar o sea ya la presencia total sí hombre desde luego creo que enfocarse tanto en una especificación técnica dentro de lo que tú puedas llegar a hacer dentro de la realidad virtual de inclinarte más o menos eso es algo que a la gente le puede parecer divertido y creo que es algo que es muy interesante pero al final lo que perdona perdona no no es que quiero decir que me ha venido a la mente y es verdad que joder la industria del cine adulto para adultos no porno sino que ahí sí que joder todo esto tiene una utilidad brutal ¿no? sí pero es más yo creo que al final de lo que va a depender esto en realidad es de que de que entren creativos con una visión muy clara con buenas historias que contar y que las sepan trasladar a estos medios nuevos y ahí es donde empezaremos a ver si realmente empieza a quitarle protagonismo a un medio o a otro pero va a depender más yo creo que de la parte artística más que de la parte técnica sí no al final lo que hablaba al principio también y que decía en vuestras reuniones ¿no? con HTC con Oculus de que al final son los contenidos los que mueven o sea la plataforma al medio todo o sea que sin contenidos no hacemos nada no hacemos nada vale nos has comentado ya un poquito de has nombrado el festival Rain Dance Film Festival habéis ganado ya ahí el primer premio ¿no? el mejor debut de una experiencia de realidad virtual si nos puedes contar un poquito sobre el evento sí, sí no vino o sea es muy raro o sea estoy aquí total honestidad es muy es muy bonito la verdad es que fue como ya os comentaba antes fue una de las de las curadoras que lleva el festival que con la que no Agustin una relación profesional previa que vio el proyecto y nos empujó a que fuéramos al festival y y bueno y vimos que que trabajando duro podríamos llegar conseguimos llegar y tuvimos dos nominaciones una al mejor proyecto de animación y otra al debut ¿no? al Discovery Award realmente fue justo como un mes después de que acabáramos la producción entonces estábamos todos tan cansados y estábamos todos ya como tan 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 volcados en el proyecto que nos costaba mucho verlo con perspectiva entonces realmente no teníamos muy claro qué iba a pasar si a la gente le iba a gustar tampoco sabíamos si no se lo habíamos enseñado a nadie antes de enviar al festival entonces tampoco teníamos muy claro si habíamos conseguido hacer algo que funcionase y tal entonces fue un poco desde luego contábamos con que la nominación al mejor proyecto de la animación iba a ser difícil porque estábamos nominados junto a Crow que es un proyecto hecho por Baobab y el Arden's Wake o el Tide's Awake o algo así que es de Penrose que son dos estudios gigantescos con millones de producción con años y años de producción creo que tienen a Oprah Winfrey en todo caso rivalizar con ellos ya rivalizar eso ya en sí mismo era un premio porque el hecho de que estuviéramos en la misma categoría que estos titanes de la industria pues ya en sí mismo era muy no era te hace sentirte muy humilde porque realmente no te lo esperas pero sí que consideramos que eso iba a ser difícil porque estábamos compitiendo con producciones muy caras y muy grandes y tal pero el y el Discovery Award fue el último creo que fue el penúltimo premio en Darcy y ya estábamos todos ya como en el modo de aplaudir y sonreír y cuando salió hubo como unos 10-15 segundos que yo estaba mirando estaba mirando otro lado y como que no no lo registré y todo el mundo se empezó o sea estábamos cuatro chicos del proyecto se empezaron a reír y justo vimos el nombre de la pantalla bajamos así como todo un poco apresurado y la verdad es que fue muy bonito fue muy bonito también porque de alguna forma califica o valida el esfuerzo que todos hemos puesto en el proyecto en realidad a mí me dio más me pareció más bonito de cara a toda la gente que había estado ahí animando hasta las 2 de la mañana un fin de semana para acabar el plano y mandarlo y conseguir hacerlo y que de alguna forma pues tú lo que esperas es decirle tío muchísimas gracias no sabes el valor que tiene esto y el hecho de que den un premio pues automáticamente a todo el mundo le pone le da toda una dignidad de alguna forma ¿no? como un mérito que creo que todo el mundo está muy orgulloso y desde luego nos ha ayudado mucho ahora gracias a ese festival y al premio pues podemos podemos tener conversaciones con con diferentes distribuidores incluso inversores etcétera que tienen interés y que al menos puedes empezar una conversación con un poco más de propiedad y fue muy bonito la verdad es una recompensa muchísimo trabajo porque a veces no pensamos o sea nos ponemos nuestros visores vemos un corto una experiencia que puede durar cinco minutos pero detrás hay todo un trabajo artístico de música de programadores de diseñadores de creativos claro que eso en realidad mucha gente pues no que tampoco tienen por qué saberlo ¿no? siempre es parte de lo bonito es que es no saber cómo se ha hecho algo pero pero sí creo que más de cara a toda la gente que desde un principio que yo en el proyecto pues siempre es muy bonito poder agradecérselo con un premio y diciendo el tío todo lo que has hecho pues ha merecido la pena por esto y bueno y creo que otra prueba de ello también es que la música por ejemplo también está nominada a unos premios en Hollywood también y creo que ahora Carlos de hecho se va para Los Ángeles en unas semanas a ver qué pasa entonces ahí pues sí que está viendo pues y ahora estamos entrando ahora vamos a ir al festival del cine y de alguna forma pues poco a poco estamos empezando a ver que entran diferentes festivales y la verdad es que es muy emocionante y en relación al evento en sí bueno antes nos has comentado que estaba por allí la experiencia de Vive Studio habría millones de experiencias algo más que quieras destacar de allí del ambiente no sé bueno no sobre todo el hecho de que la industria del regalo virtual es muy pequeña entonces es difícil saber dónde se esconde toda la gente que trabaja en esto entonces siempre es muy bonito cuando porque tú esto tú trabajas en tu proyecto en aislado del mundo en tu estudio cerrado ahí como una caja unos meses trabajando en esto y siempre mola pues presentarte a gente que también ha estado haciendo lo mismo y poder ver lo que ellos han hecho creo que ahí es la parte de lo que estos festivales realmente lucen es que permiten a todos estos creativos que se están enfrentando a un medio nuevo y que todavía está definiéndose y poder saludarse y hablar de los problemas que han tenido y etcétera y eso es un poco lo mejor del festival y que además por supuesto creyeron en nosotros desde el principio y eso pues es algo que siempre se agradece pues nada enhorabuena por ese premio en Rindas Festival porque la verdad es que por lo que hemos visto es merecido muchas gracias y bueno en relación a proyectos ¿hay algo que nos puedas contar que tengáis ahí en mente en camino? Bueno junto con los chicos de No Ghost ya después de haber trabajado en Madrid Noir durante el último año pues ya hemos creado una relación artística por llamarlo de alguna manera entonces ya pues estamos todos tirando ideas de lo que nos gustaría explorar más adelante en términos artísticos y sí que tenemos ideas de a mí desde luego lo que más me lo que más me ha impresionado de hacer Madrid Noir ha sido el poder que tiene un real o bueno en realidad el rendering tiempo real el real time rendering que te permite realmente crear historias o la calidad a la que te permite llegar en un real sin tener que renderizar nada y creo que me encantaría explorar eso en un corto de animación pero eso más adelante estamos probando como diferentes ideas que me gustaría hacer y luego en torno a Madrid Noir pues estamos ahora explorando estamos prototipando una experiencia de realidad aumentada interactiva basada en los personajes de Madrid Noir y es un poco lo que estamos trabajando ahora con una historia diferente una historia diferente personajes nuevos incluso estamos planteándonos llevarlo a otros lugares que eso ya en términos artísticos es muy divertido pues viajar al Marruecos de los años 30 o cosas así donde los personajes puedan vivir aventuras y pues podemos seguir utilizando referencias o marcos del género Noir y llevarlo pues al un poco siguiendo las guías artísticas que hemos definido con el proyecto sería muy divertido cuando dice realidad aumentada te refieres a RKIT a RECORD o sea Apple en móviles en móviles móviles y tablets y estamos trabajando ahora en la idea de de alguna forma crear un libro o una historia escrita que se pueda aumentar que se pueda experimentar con realidad aumentada entonces ahora estamos un poco probando cómo desarrollar eso pero en realidad estamos enfocados 100% en hacer la versión larga de Madri Noir Sí la que se podría convertir en un juego como comentabas Exacto esa aventura gráfica y bueno hay un tema que nos hemos saltado pero que bueno así que es verdad que has comentado algo de que sobre todo el primer año de pensar todo la idea de los personajes que es todo por tu cuenta pero estos últimos cinco meses quiero decir ¿habéis conseguido financiación? no sé si nos puedes contar cómo lo habéis hecho o ha sido cosa de no vos ¿cómo? No el financiar el prólogo fue una cuestión entre nosotros fue una cuestión entre ahorros y demás pues conseguimos algo de dinero y ellos han tenido la buena fe y un poco el sacrificio de por suerte han tenido les va muy bien como estudio y funciona muy bien con clientes y tenían suficiente fondo como para tirar unos meses trabajando en Madri Noir respecto a la versión más grande ahora estamos precisamente en el proceso este de estamos trabajando con diferentes agencias y con diferentes grupos para buscar financiación o compradores etcétera entonces ahora estamos justo en ese momento y tampoco puedo puede ser nada porque tampoco hay nada que decir es decir estamos intentando conseguir convencer a la gente de que merece la pena invertir en Madri Noir bueno espero que haya suerte y lo consigáis y eso llegue el año que viene a ver eso estamos deseando todos muy bien no sé si quieres añadir algo más o si nos delamanzamos alguna pregunta en general que hacemos a todos nuestros invitados de ver un poco cómo ves la realidad virtual en los próximos años cómo ves este este fútbol bueno tampoco tan largo como que no digas para el año que viene que es lo que esperas hombre yo lo que espero tener claro es que es que por fin se establezcan se establece como un medio realmente mainstream o sea realmente funcione porque creo que lleva muchos años que existe y la gente sabe que existe pero pero sigue siendo algo que está fuera del alcance de muchísima gente y yo espero que en el siguiente año se convierta por fin en algo que esté en las casas de la gente que la gente lo use que la gente interactúe con ello y que sea realmente un elemento que sea parte del ocio de todo el mundo y luego también creo que me encantaría que empezase a quitarse ese estigma porque creo que un poco lo comentabais que al final atrae mucho a los gamers y creo que y se vende mucho como es un gadget para que los gamers puedan seguir jugando a sus cosas y creo que eso es algo que de alguna forma crea un estigma hacia todo el resto de gente que no es tan gamer pero que también puede encontrar cosas que le interese porque hay todo un hay un desarrollo enorme de documentales en realidad virtual hay un montón de artistas haciendo videoclips en realidad virtual hay un montón de creativos haciendo cosas muy chulas en realidad virtual y espero que de alguna forma se le quite un poco esa idea de que es algo únicamente para gamers y que se convierta en algo realmente mainstream no totalmente para gamers simplemente era un poco el enfoque de quest del público sí no pero es una visión general es una visión en general que todo el mundo tiene y me encantaría empezar a ver yo que sé incluso que hasta mi madre pueda tener un headset y lo sepa usar y sepa y porque es su directora de documentales favorita pueda sacar contenido ahí y lo pueda ver eso sería muy guay y creo que ahí es donde realmente cuando una vez lleguemos a ese punto realmente ya nadie va a cuestionar que la realidad virtual sea algo no solamente viable a nivel económico sino que es una un medio artístico súper funcional y súper interesante y que y que realmente la gente está está interesada en explorar bueno yo espero que eso llegue pronto pero desde luego que en un año no lo veo complicado ¿no? que no hay que tener un poco que eso se puede hacer oye que sí que a ver si esto poco a poco o sea me acuerdo que hace poco en el Conex decía Zuckerberg eso ¿no? que 10 millones de usuarios para que fuera sostenible ¿no? pero de usuarios claro activos que estén ahí comprando y participando ¿no? porque vender 10 millones de visores y que nadie los use al final no hacemos nada exacto y ahí eso yo creo que es donde ahora también creo que Apple también está invirtiendo mucho en realidad aumentada en realidad virtual y Facebook con Oculus y creo que ahí hay un hay un gran hay mucha inversión de esfuerzo tiempo y dinero por grandes compañías realmente para legitimar esta tecnología y creo que que eso debería de pasar en uno o dos años y yo creo que va a pasar dentro de nada sí que no y que no es fácil aunque la tecnología avanza muy rápido no es lo mismo que comprarte un monitor que te puede gastar un pastón pero aún así todo se ve bastante bien en realidad virtual aún te puedes encontrar con visores con experiencia un poquito más desagradable no es lo mismo tener unas gafas de cartón que tener el último modelo la Vive Pro no pero es que el Quest que va a costar 400 euros o dólares creo que eso es un precio que ya es bastante más asequible que los 700 que había antes para el Rift más el ordenador más etc claro entonces creo que ahí estamos empezando a ver el horizonte y espero que suceda pronto sí aquí todos tenemos el IP de nuevo con Quest de hecho este programa que hicimos fue sobre Quest y vamos yo tengo ganas sobre todo de probarlo a ver qué tal muy bien Robianos yo creo que vamos a ir cerrando este fantástico Robcast y nada James simplemente agradecerte todo lo que nos has contado deseamos lo mejor con este proyecto seguro que va a triunfar mira que en real o virtual hemos probado muchos cortos y sinceramente el nivel está está muy alto así que seguro que os irá bien joder chicos muchísimas gracias es muy bonito lo que estoy diciendo no muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar sobre el proyecto y y por nada pues por vuestro tiempo nada igualmente por mi parte encantado de escucharte James encantado de conoceros sí sí es interesante eso ver a gente que está metida y dejándose bueno el tiempo recursos dinero en sacar adelante estos proyectos claro tío si que al final hay que empujar hay que empujar para que el mundo claro claro venga chicos un abrazo muy fuerte muchas gracias por todo venga igualmente y hasta la próxima Robianos no Gracias por ver el video.